Resilientes y perseverantes son las dos palabras que describen a tres estudiantes sordos que se titularon como licenciados de la Universidad del Magdalena en la más reciente ceremonia de graduación. Me sentí orgulloso de ser un profesional, un licenciado. Estoy algo contento y sé que desde el cielo mi madre me está viendo. Quería salir adelante, quería tener ese conocimiento. Gracias a Dios he conseguido esta bendición. Genis, Iván y Yamil se convirtieron en licenciados en educación básica con énfasis en informática gracias a sus destacadas capacidades de adaptación y la excelencia de su desempeño académico. Mucha felicidad de estar con mi mamá, de estar con mi familia. Les agradezco a ellos que me hayan acompañado durante este momento. Al rector le agradezco. A todos aquellos que hicieron parte de mi proceso, me siento muy feliz. Es una universidad bastante influyente. Me apoyó demasiado y agradezco a mis intérpretes, a mis lectores, a los directores de facultades, a todos por el apoyo que me dieron. Anteriormente había muchas puertas cerradas. Ahora la universidad nos está dando muchas cosas. Todo lo necesario, un buen equipo de trabajo. Nos dan los intérpretes que nos permiten equiparar oportunidades con las personas oyentes. En este transcurrir académico contaron con el apoyo permanente de Unimagdalena, que les otorgó inscripción gratis, beca del 90% para la matrícula, asignación de intérpretes diseños para sus clases, e inclusión en los programas de bienestar estudiantil y alimentación, entre otros beneficios. Me hace sentir muy feliz. Me hace sentir orgullosa, emocionada de verlo graduarse. Porque sé que en un futuro va a llegar a ser una gran persona. Estoy feliz de estar con mi familia. Estoy muy feliz de darle mis mejores agradecimientos por lo que han hecho y que sigan, que hay bastantes muchachos allá afuera con necesidad de ser alguien en la vida. Me gusta porque mi papá pudo seguir adelante en esa universidad. Gracias a la Universidad de Marta Nera. Estos tres rostros son el reflejo del éxito de las políticas de inclusión de la Universidad del Magdalena, impulsadas desde el Plan de Gobierno 2016-2020 del rector Pablo Vera Salazar y fortalecidas desde el vigente Plan de Gobierno para transformar vidas positivamente. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.